Autoridades del Tribunal Supremo Electoral garantizan un proceso electoral transparente, aún sin las reformas a la ley. Además, anuncian que estas elecciones primarias tendrán un costo de unos mil millones de lempiras. Ya hemos hecho los mismos procesos electorales, los últimos tres, cuatro procesos electorales, con la misma ley electoral. Creemos que eso no va a empañar el proceso electoral. Si vienen las reformas son bienvenidas, si no vienen, pues vamos a hacer con lo que hemos tenido desde el 2004. Algunos precandidatos presidenciales expresan firmemente que no confían en los resultados del Tribunal Supremo Electoral, específicamente en el centro de cómputo. No, la verdad no. No siento la confianza, pero vamos a exigir que haya intervención internacional, que se certifique los sistemas en los que va a establecerse para darle tranquilidad al país en cuanto al resultado de las próximas elecciones, sobre todo generales e internas también. Lo que queremos es un sistema de cómputo que nos certifique que efectivamente los datos, que la voluntad del pueblo manifiesta en las urnas, sea la que se refleje en los resultados. Los mismos nacionalistas denuncian que desde ya se están cometiendo algunas irregularidades en este partido para lograr la reelección del presidente Hernández y que no confían en este proceso. Claro, yo creo que ya tienen todo gestionado para la reelección y que de repente el Partido Nacional va a hacer lo que sea para no dejarnos participar en las primarias, va a inventar lo que sea, va a hacer lo que sea. Son 19 movimientos de diferentes partidos políticos los que se enfrentarán en las elecciones internas. Esto solo de tres partidos políticos porque los demás irán directamente a elecciones generales. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámaras, Aníbal Recarte, les informó Isabel Torres.